Mensaje de los Ángeles para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios Libertad, Castro Cano. Quiero darte las gracias por suscribirte a este canal y ser parte de este templo. También agradecerte tu aportación, tus bendiciones y tu amor. Ahora, abre tu mente y tu corazón para escuchar en este día el mensaje del amado Arcángel Gabriel. Ese día que tanto esperas es hoy. Es hoy el único día en el que puedes hacer un cambio en tus hábitos y transformar tu vida. El momento de atraer a tu vida todo lo que deseas y liberarte de todo lo que ya no te vibra es hoy. No tienes que dejarlo para mañana ni esperar que sea mañana cuando suceda el milagro que esperas hoy. Tú tienes libre albedrío, la capacidad de crearlo todo, de atraerlo todo, de liberarlo todo. Pero esa experiencia tan poderosa y creadora, otorgada para ti como un don, solo la puedes poner al servicio. Ahora, ahora es el momento. No pospongas las decisiones que sabes que tienes que tomar. No pospongas ni un día más el ponerte en tu sitio, el cuidarte, el honrarte, el valorarte y el quererte. Porque ya es momento de que lo hagas y tú ya sientes en tu corazón que deseas hacerlo. Ayer todo lo que sucedió fue perfecto. ¿Por qué? Porque tienes que honrar tu pasado para poder vivir este presente en plenitud. Y sí, ayer fue perfecto. Todo lo que hiciste, todo lo que recibiste y todo lo que entregaste era necesario para que estés donde estás hoy y para la evolución de todos los implicados. No quieras apresurarte y estar en el mañana. Ahí, solo conseguirás sentir ansiedad, agotamiento, descontrol. Y te sentirás totalmente desalineada, desalineado, porque mañana el futuro no existe y jamás existió. Todo es un eterno ahora. Así que hoy, toma la decisión de ser feliz con lo que tienes. Que lo que tienes hoy, lo deseaste sin duda hace unos años. Toma la decisión de agradecer, de disfrutar y de sentir que estás en el mejor momento, en el mejor lugar. Acompañada, acompañado, rodeada y rodeado de todos tus seres de luz, que te aman, te protegen, te amparan, te bendicen y te apoyan. Te estoy abrazando con mis alas, enviándote paz, sabiduría y besitos de colores.